Quien aviva el fuego De mil soles con poder Que los cielos arden Nadie como el nuestro Dios Quien gobierna el mundo Quien levanta y quita al rey Venza sus rivales Nadie como el nuestro Dios Nuestro Dios Santo Solo tú eres Santo Sin igual en gloria Santo Dios Quien bajo adoptarnos El Cordero y el León Quien su amor nos llama Del libro de redención Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Solo tú eres Santo Sin igual en gloria Sin igual en gloria Incomparable Digno Solo tú eres digno Solo a ti adoramos Santo Dios Santo Dios En слonado En gloria En gloria Hoy en el trono En gloria En gloria En gloria Incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Gracias por ver el video.